El ciclismo es uno de los deportes más peligrosos que pueden haber en la actualidad. Su extrema dureza, las difíciles condiciones en las que deben competir, y las imprudencias de otros actores viales hacen que esté catalogado como de alto riesgo. Hoy vamos a presentar un resumen con algunos de los decesos que más han impactado nuestro deporte. Recientemente el 8 de abril de 2018, Michael Goulart participó en su primera Paris-Roubaix. En el tercer sector empedrado de Saint-Pitre, después de 109 kilómetros de carrera, se estrelló sufriendo un paro cardiorespiratorio y cayendo inconsciente en el suelo. El joven ciclista belga fue reanimado por los paramédicos y trasladado en helicóptero a un hospital de Lille en Francia, donde falleció a las 10.40 locales esa misma noche. Dos años antes y también en la ciudad de Lille, Francia, fallecía Antoine de Mottis, producto de las lesiones provocadas tras ser arrollado por una de las motocicletas dispuestas por la organización para acompañar el recorrido de la Gante Gebelwein en 2016. El deceso de Antoine provocó varias reacciones dentro del círculo profesional, quienes exigieron a la UCI una investigación exhaustiva por el hecho y pidieron mayor seguridad para los deportistas en el desarrollo de las competencias, pues no era la primera vez que se presentaba un hecho como este. En el cumplimiento de la tercera etapa del Giro de Italia 2011, entre Reggio Emilia y Rapallo, el ciclista del cuicestet Wout Bayland sufrió una caída en el descenso del paso del Bocco, necesitando reanimación cardiopulmonar. No pudo superar sus graves lesiones en el cráneo y falleció como consecuencia de ellas algunos minutos después. En la siguiente jornada los participantes fueron en el pelotón durante toda la etapa y en la llegada todos los corredores de su equipo junto con su mejor amigo Tyler Farrar entraron de la mano en recuerdo del ciclista belga. Desde 2012 la organización del Giro decidió retirar permanente el número 108, dorsal que llevaba a Wayland cuando sufrió el fatal accidente. En 1935 el tour de Francia vio el primer fallecimiento en carrera de uno de sus participantes. Mientras se encontraba en carrera junto a otros ciclistas y descendiendo el mítico Galivier, la bicicleta del español Francisco Cepeda sufrió un desperfecto en una de sus llantas, desplazándose uno de los tubulares y haciéndole perder el equilibrio. Paco, como se le conocía, fue trasladado en uno de los vehículos del equipo español hasta el hospital. Y aunque existía optimismo sobre su mejoría su estado se agravó rápidamente y falleció por las lesiones recibidas. En su puerta a España, su localidad natal, se colocó una escultura en 2006 para honrar su memoria. Alberto Martínez Prader no era un pedalista profesional. Estuvo vinculado al mundo del ciclismo como un narrador de carreras y era una de las voces que animaba las competencias. Los comentaristas solían hacer sus transmisiones en un vehículo al que llamaban el transmóvil, un auto con una escotilla en el techo por el que asomaban los cuerpos de los narradores para observar mejor el desarrollo de las carreras. En julio de 2005 durante la tercera jornada de la vuelta a Colombia, la caravana descendía del alto de la línea. Martínez transmitía en vivo para la radio el acontecer de la etapa y mencionaría unas frases que lamentablemente resultarían proféticas. ¡Sí, señor! ¡Aquí lo llevo! ¡Asustadito! ¡Pero aquí vamos descendiendo! ¡Tumba abierta! Afortunadamente, confiando en Dios y también y en la cabrilla de Don Pablo del Toro, experto en estas líneas de descenso. ¡Aquí en la línea! ¡Walter Pedraza! ¡Casó al Marito Sierra! ¡Se quedó a soler! ¡Y la pareja de punta! ¡A por la y tapa! ¡Poner! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! El auto se accidentó y desafortunadamente como consecuencia del choque, Alberto Martínez Praer dejaría este mundo. El más reciente fallecimiento de un ciclista se produjo en el tour de Polonia 2019. Nuevamente un pedalista belga perdía la vida en carretera. Björg Lambrecht, de tan solo 22 años, marchaba en el pelotón durante la tercera etapa. La lluvia reciaba sobre el asfalto y solo se ve en el momento en el que Lambrecht choca a alta velocidad contra un pequeño muro junto a la vía. Varias personas intentan socorrerlo y es trasladado al hospital de inmediato tras percatarse de la dureza de la caída. Aunque los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Al día siguiente todos sus compañeros de Slot o Soudal cruzan la línea conjuntamente, mientras sus familiares, el público y los demás ciclistas rinden homenaje en la meta al número 143 que se fue prematuramente. Marco Pantani, il pirata, había dejado la actividad pocos meses antes de su fatídico desenlace en febrero de 2004. Años antes en 1999 había salido positivo en un control antidoping y su carrera se vino al suelo después de esos resultados. Fue el último ciclista en ganar giro y tour el mismo año, y los aficionados siempre recordaremos sus hazañas en las montañas europeas venciendo a los más grandes escaladores de la época. Pantani fallado sin vida en un hotel de Rimini en Italia. Presuntamente y según las autoridades se habría tratado de un suicidio, pues junto a él se encontraron algunas cajas de antidepresivos vacías y otras sin empezar. Tristemente dos meses antes en similar situación fallecía Josemaría Chava Jiménez, otro gran ciclista y amigo personal de Pantani. Luego de la autopsia oficial se determinó que la causa del deceso fue una sobredosis de cocaína. Más adelante su familia rebatió esa afirmación y formuló una hipótesis en la que se sostenía que el pedalista fue golpeado y obligado a beber cocaína diluida en agua. La justicia italiana reabrió el caso, pero años después desestimó las pruebas y lo cerró nuevamente. En 2016 la misma justicia italiana reconoció oficialmente que el positivo de Pantani en 99 había sido manipulado por la mafia para controlar y manipular las apuestas deportivas. Hoy Pantani es considerado como uno de los mejores escaladores de todas las épocas. Manolo San Roma, un sprinter español, comenzaba la temporada 1999 sumando 7 victorias en la vuelta al alentejo, vuelta a asturias y la vuelta a la comunidad valenciana. Venciendo especialistas de la velocidad como Mario Cipollini. Se presentaba a la vuelta a Catalunya de ese año como firme candidato para los embalajes, pero en la segunda etapa de la competición y a sólo unos metros de meta cayó al suelo chocando su cabeza con el borde de la carretera. El impactante accidente no le dio chance a San Roma y pese a ser atendido inmediatamente por los paramédicos, durante su traslado hacia el hospital dejó de existir en la ambulancia. A partir del año 2000 se creó la prueba Castilla-La Mancha para homenajear al fallecido deportista. A los 37 años y mientras se preparaba para ganar su segundo giro de Italia, Miquel Scarponi fue arrollado por el conductor de una furgoneta, quien presuntamente iba mirando su teléfono celular mientras conducía. Scarpa entrenaba por las carreteras de su localidad natal Filotrano en abril de 2017. Según las primeras averiguaciones el vehículo no respetó la prioridad y arremetió contra el corredor. El servicio médico llegó inmediatamente pero no pudieron hacer nada por él. El conductor de la furgoneta manifestó que el sol lo había deslumbrado, lo que no lo dejó ver al ciclista y de ahí el accidente. Recientemente Giuseppe Giacono, conductor de la furgoneta, murió víctima de un cáncer, por lo que el caso se consideró cerrado por parte de los tribunales italianos. El Mondventù, uno de los puertos de montaña más duros del mundo del ciclismo, fue testigo de otro hecho trágico en el tour de 1967. Tom Simpson, ciclista británico quien dos años antes se había proclamado campeón del mundo en la prueba de ruta, afrontaba las difíciles rampas del Mondventù con bastante dificultad, luego que en las etapas anteriores fuera afectado por una infección estomacal. Aún así, siendo consciente de su estado de salud y con el excesivo calor predominante, Simpson decidió continuar en carrera y medírsela escalar el mítico puerto. Cerca de llegar a la cima comenzó a balancear su cuerpo sobre la bicicleta, se fue al asfalto y los miembros de su equipo le ayudaron a levantarse. El ciclista pidió que lo subieran de nuevo a la bicicleta y esas serían sus últimas palabras. Avanzó unos metros y cayó al suelo. A pesar que se le practicaron prontamente maniobras de reanimación y ser trasladado en helicóptero, Tom Simpson fallecía. La causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca posiblemente ocasionada por mezcla de anfetaminas y alcohol. En su honor se erigió un monumento cerca del lugar de su muerte y es paso obligado para ciclistas aficionados que transitan por el lugar. Y por último está la historia de Fabio Casartelli en el tour de Francia de 1995. Durante la etapa 15 los ciclistas descendían el col de portet en los Pirineos. Casartelli cayó al asfalto a 70 kilómetros por hora junto a otros ciclistas. Él llevó la peor parte perdiendo la conciencia y sufriendo graves lesiones de cráneo. Durante su traslado en helicóptero al hospital perdió la respiración y falleció tras varios intentos de reanimación. En el momento de la caída no llevaba casco protector. De ahí en adelante la UCI firmó en su reglamento la obligatoriedad del casco para todos los ciclistas sin importar el terreno por donde se transitara. Lance Armstrong, compañero de equipo de Casartelli en el motorola, ganó etapa tres días después del accidente y mientras cruzaba la línea de meta levantó su mano hacia el cielo en honor a su compañero fallecido. Antes de cerrar el vídeo queremos hacer un homenaje especial a Ana Valentina Méndez. Una joven promesa del ciclismo quien falleció recientemente en carretera mientras entrenaba con su equipo. Queremos y necesitamos que cada uno de los actores viales tenga conciencia de la responsabilidad que implica transitar por una vía. A todos los conductores les pedimos que respeten la distancia mínima de metro y medio al lado de la carretera. Piensen que aquel que va en bicicleta puede ser un familiar suyo y tengan conciencia que un ciclista es mucho más vulnerable ante un accidente. Gracias. Gracias. Gracias.